Era hueco por donde quiera, no había paso, a veces había, a veces no había, y o sea, había unos tubos por ahí, y había la vía muy angosta, era demasiado feo. En época de invierno tocaba darse horrendas vueltas, por atrás la fabril, lo íbamos por acá porque está sur, también está en atrás, se hacía demasiado difícil. Esto antes era relleno con tubos, no más pasaba ahí agua, y cuando subía el río, llovía bastante, pasaba, se llevaba todo, y quedaba incomunicado, quedamos incomunicados, la lluvia bloqueaba las calles, se la llevaba, allá no. Más antes por ahí medio se rellenaba con lastre y por ahí para transcurrir. Este es muy beneficioso para todos, por aquí es una vía bien transitable. Con los Leonardo Orlando, íbamos a hacer horrendo puente como está aquí en el Prado, una belleza y estamos muy agradecidos. La conexión entre Manta y Montecristi es un beneficio muy bueno para todos los vivientes aquí en la zona, si se pueden movilizar más rápido, incluso caminando en bicicleta y en vehículos. Es una buena obra porque conecta con Manta y Montecristi, porque esto pertenece a Montecristi, entonces es una buena obra. Ya uno transita más rápido al lugar de trabajo, al lugar de destino de cada persona, de cada ser humano, donde vamos. Es una buena obra porque aquí se ve bien reforzada el trabajo, bien hecho. Ya el río así crece y ya no se lleva nada, pues ya. Bueno, le diría que muchas gracias por estas obras, que estas obras no se veían venir y que gracias al prefecto estamos transitando todo bien. El prefecto como buen manaba, hombre de palabra, gracias a Leonardo Orlando, buenas obras y esperemos más. Así como ha quedado esto, está muy bien, de verdad que está muy bien, ha beneficiado mucho y le agradecemos ahí a él por el tema del paso vehicular aquí, tanto peatonal y vehicular. Prefecto, usted nos ha cumplido, lo felicito por su buena obra, espero que siga adelante y siga haciendo más obras por aquí en el sector del Prado, todo lo que es Manaví. Señor prefecto Leonardo, de mi parte, Juan Carlos Zornosa está totalmente agradecido por esta obra que usted ha cumplido aquí. ¡Gracias!